Buenas, bienvenidos al canal Juegando con Dinos, yo soy Víctor, estamos aquí en otra partida de Dark Souls, el juego de mesa y vamos a seguir con las aventuras aquí de Emily, aquí la tenemos, nuestro clérigo que de momento ha derrotado a todos los jefes de la caja básica y solo nos falta este que es uno de los dos superjefes que vienen en la caja básica que son el ejecutador Smaud y el matadragones Orstein aquí les tenemos a los dos, nos vamos a enfrentar a dos tíos a la vez y bastante complicado, tienen 30 y 20 de vida pero este tiene defensa 2-2, este tiene defensa 3-3 y cuando muere uno el otro se cura y además se enfurece o sea que esto va a ser bastante más complicado que lo que hemos hecho hasta ahora yo creo pero bueno, creo que vamos bien equipados, podemos tener opciones de momento tenemos aquí unas almas que yo creo que vamos a intentar a ver si sale algo por curiosidad porque tenemos suficientes para subirnos algún atributo y a lo mejor deberíamos subirnos algún atributo y ir directamente y sacar objetos pero claro, es que no sé a qué deberíamos ir lo que voy a hacer es gastar dos almas, que es lo que dijimos, gastando dos almas y quitamos estos tres objetos que había en el mercado y sacamos los cuatro nuevos para ver si alguno nos puede valer vamos a ver, primero una armadura que da esquiva y no es muy buena esto no nos va a valer para nada aquí tenemos un arma que da defensa y se puede equipar con un arma a dos manos es como una especie de escudo es como una especie de escudo este es un escudo que se puede equipar con un arma a dos manos básicamente tenemos aquí también otro arma en plan escudo con defensa que tampoco es que sea muy bueno creo que no nos va a valer para nada y aquí tenemos un arma pero es bastante peor que la nuestra da esquiva y tal, pero no nos interesa creo que podemos permitirnos gastar otras dos almas y sacar otros cuatro y yo creo que ya nos vamos a quedar así a ver, sacamos otros cuatro primero un anillo esto es mejora mejora de armadura mira, podemos llevarla porque podemos llevar dos necesitamos 32 de fe, suficiente y nos da uno más de defensa mágica pues este seguro que le voy a pillar además, claro, es uno de los objetos de clérigo mejorado y nos ha salido, así que hemos tenido suerte mira, bastante bien ¿qué más tenemos por aquí? una armadura 1-1 es peor que la nuestra una maza un gran maza a dos manos mira, esta a lo mejor hubiese sido interesante con el escudo pero hace bastante daño y da defensa bueno si lo hubiéramos salido justo con el otro escudo de antes a lo mejor podría haber estado interesante parece que hace bastante daño y aquí tenemos otra otra arma a dos manos también hace bastante daño defensa mágica esquiva bastante interesante pero mira, estas dos armas con el escudo este que nos ha salido antes con este podría haber estado bien esta combinación quizás nos hubiera quitado un poco de defensa física pero pero bueno creo que nos habría dado daño bueno no sé en principio lo único que creo que nos va a interesar de aquí es obviamente este anillo que lo podemos poner aquí como mejora de la armadura gratis y tenemos uno más de defensa mágica o sea vamos muy tochos de de defensa mágica ahora también tenemos mágica uno negro uno naranja uno azul y otro negro o sea dos negros bien bastante bien y mira voy a gastar estas ocho almas por gastar y me voy a subir ya otro atributo al máximo que yo creo que vamos a uff vamos a subir fuerza que que sube más pasamos de 27 a 37 son 10 puntos inteligencia de 22 a 30 serían solo 8 yo creo que no sé es una cosa que que yo lo suelo hacer así como sube más pues me gaste me dejo aquí dos almas por por lo que sea y vamos a enfrentarnos ya a este jefe si le matamos a la primera seis almas a la segunda cuatro a la tercera dos y si no si no le matamos a la tercera pues pues nos quedamos eliminados y las aventuras de mili terminarían vamos a ver que van a hacer estos jefes básicamente tienen cinco cartas que son estas cinco creo que no hay que quitar ninguna son estas cinco las vamos a barajar ya vamos a barajar ya y y son cartas que actúan los dos a la vez ahora las veremos pero básicamente pone lo que hacen los dos hacen sus movimientos y y en el momento que uno de los dos muera el otro se va a curar y cambiamos el mazo del que queda por por el de enfurecido que son bastante tochos así que vamos a ver yo creo que de defensa vamos bien así que podemos aguantar ataques tenemos algo para curarnos creo que se ve aquí todo bien así que vamos a comenzar empezamos sacamos su primera carta y es primero este nos tira un rayazo de cinco mágicos vale cinco mágicos vamos a tener nuestra nuestra armadura mágica tenemos esto más uno azul del escudo más otro negro de la mejora y tenemos que sacar cinco uff seis siete vale perfecto punto débil le tendría detrás a mi vamos a ponerle que el dedo es la parte delante vale y aquí pues obviamente la de acá y este se mueve uno hacia el más cercano y pega a distancia a unos seis de daño físico y sí que nos pilla y tiene el punto débil aquí creo me han dicho que la estrategia es matar a este primero pero lo veo complicado la verdad porque llegar hasta él este me parece que se va a estar quedando ahí quieto y tirando en los rayos y cosas así así que vamos a ver en principio vamos más o menos parecido en defensa en las dos cosas tenemos un dado negro más en defensa mágica en física tenemos naranja azul negro y aquí tendríamos dos negros entonces podemos aguantar mejor a este que a este pero bueno vamos a ver qué pasa nos pegaba de seis físicos con lo cual tenemos que tirar nuestra defensa física seis físicos ya sin enfadarse vale pues defendemos de siete bien vamos a vamos a ir a por este que está más cerca entonces gastamos uno va a ponernos aquí y otro va a ponernos aquí o sea uno gratis y el otro uno de energía y vamos a pegar sin sin gastar energía que son dos dados negros más uno el punto débil más otro de la mejora y esto más uno y tiene defensa dos vaya leche pues son ocho o sea siete más uno ocho menos dos seis de daño tiene treinta pues bajamos a veinticuatro vale nos vamos a quedar ahí vale siguiente ataque a ver primero va este que salta encima de nosotros eh entiendo que salta aquí eh podrán estar los dos en el mismo nodo los dos jefes es algo que que no me queda claro ahora mismo pero bueno vamos a hacer que sí entiendo que salta encima de nosotros se pondría aquí nos empuja por ejemplo aquí y nos pega cinco físicos a distancia uno sí vamos a tirar nuestra defensa física vale defendemos siete bien y ahora eh el gordo que se llama smoke eh pega cinco alrededor menos por detrás nos pilla cinco físicos cinco justo y se retira uno eh se retira se pone mirándose a nosotros y se aleja y este estaría aquí vale nos toca vamos a intentar ir a por este ahora lo tenemos ahí el punto débil está aquí a su derecha primero recuperamos energía pero vamos a mover y gastar uno o sea que nos quedamos igual y vamos a hacer el mismo ataque de antes dos dados más uno de la mejora más uno del punto débil esto más uno tiene defensa de tres vale pues son cinco más unos seis menos tres tres daños le dejamos en diecisiete vale siguiente carta le toca a él vale se mueve uno hacia el más cercano empujando en principio no se empuja vamos a decir que no se empuje aquí y se mueve uno vamos a decir que no se empuje por ejemplo aquí y pega cinco físico en área vale cinco físico vamos a tirar nuestra defensa vale el primero lo paramos pero lo vuelve a hacer vuelve a hacer otro nueve uno nos empuja vamos a ponernos aquí y cinco físico cinco seis vale bien aguantamos y ahora le toca al gordo el gordo salta encima de nosotros y nos hace cinco físico estemos donde estemos o sea que se nos encara y nos vamos a poner aquí en este norte por ejemplo y nos hace cinco físicos vale seis siete vale de momento nuestra armadura aguanta estamos aguantando vamos a poner estas cartas a ver aquí aunque realmente tampoco tampoco dice nada especial o sea hasta que no le matemos no se van a enfurecer no es como los otros que cuando llegan a equis vida ustedes hay que matarle en centero y ya se enfurece nos toca a nosotros el pequeño está muy lejos y el grande no tiene punto débil bueno vamos a recuperar energía vamos a ir pegando sin gastar energía nos movemos uno aquí y hacemos el ataque nuestro el de cuatro dados más uno pues son seis más uno siete menos dos de defensa cinco pues tenía 24 dejamos en 19 pegamos mucho y no les estaba poniendo la congelación le voy a poner aquí la congelación se me olvida congelación y el otro también tiene congelación vale pues sacamos su carta a ver primero va el pequeño se aleja se aleja uno se pone mirando hacia nosotros se aleja bueno no no se aleja y pega distancia dos cuatro físicos bueno cuatro físicos deberíamos aguantar bien vaya mierda peor no puede ser la tirada gastamos la moneda bueno podemos gastar esta vale nos comemos dos venga nos comemos dos dos daños jugar vaya mierda fijaros que con cuatro de daño nos han entrado dos uff me ha tirado y ahora le toca al gordo la carga esta empuja nos hace cinco vamos a tirar vale aguantamos y vuelve viene para acá nos vuelve a empujar nos hace otros cinco vale aguantamos y se mueve dos veces en principio haría esto y como vale y en principio hace cuando empuja ahí ya no nos ha empujado vale creo que ya está vamos a ir a por él bueno de hecho este empuje ya no lo haría porque tiene un movimiento menos vamos a ir a por él tenemos el punto débil detrás con lo cual habría que uno dos tres gastar dos de energía vamos a usar nuestra habilidad la gastamos el medallón para curarnos dos la habilidad de clérigo y vamos a atacar ahí por el punto débil sin gastar energía cuatro más uno son cinco y uno seis cuatro daños pues vas a tener quince vale ya le hemos quitado la mitad de la vida y la última carta a ver este se mueve uno hacia la calavera aquí se nos pone y pega de cinco físicos tenemos nuestra defensa física bueno de hecho no se mueve uno hacia la calavera porque no se mueve por la congelación pega a distancia uno no nos llega y ahora toca al gordo que se mueve uno hacia aquí empujando pero creo que no nos empuja a ver esto se mueve es más a ver este si lo entiendo primero se mueve uno empujándonos pero para donde nos empuja para donde queramos nosotros entiendo nos vamos a poner aquí detrás y ahora pega hacia adelante y no pilla a nadie vale pues se va a quedar así y nos toca a nosotros recuperamos dos de energía vamos a ir a por el pequeño que me da más miedo están más o menos ahora mismo igual de vida y el pequeño tiene el punto débil detrás con lo cual habría que hacer uno dos tres y gastar dos de energía vamos a poner aquí dos y tiramos los cuatro más uno sin gastar energía vale que ha salido aquí pues son seis más uno siete que nos trae defensa cuatro daños le dejamos con trece vale pues sacamos los ataques el primero que era el rayo el lighting ball cinco de magia en cualquier alcance infinito magia tenemos esto así que bien pues son cuatro seis lo defendemos y este se gira hacia el más cercano que somos nosotros pero no se mueve y pega seis físicos llega al alcance uno así que nos pilla y tiramos aquí nuestra defensa física de seis este es el ataque más complicado yo creo de seis físicos sí que nos mira de hecho nos entran dos dos daños vale en principio este yo creo que se nos quedaría aquí mirando creo nos toca recuperamos dos de energía y estamos en el mismo nodo tendríamos que gastar uno gratis dos o sea uno de energía para ponernos detrás que es el punto débil estamos uno y vamos a pegar nuestro ataque normal sin gastar energía que son cuatro más uno cinco menos tres dos daños bueno pues dos daños once de vida le quedan once al pequeño a holstein y quinceas no vale vamos a intentar ir a por el a por el pequeño vale vale también si vamos tocando al otro y le dejamos a poca vida solo se va a curar quince este se va a curar quince y este se va a curar diez en el caso de matar al contrario o sea se cura en la mitad de la vida entonces ahora mismo este se curaría entero de vida porque tiene quince y se pondría con treinta que es el máximo y este si matamos al grande se curaría al máximo a veinte así que ahora mismo estamos exactamente igual con uno que con otro vale nos toca no nos toca no nos toca a ellos nos toca a ellos sacan carta y este salta encima de nosotros vale ya está encima así que salta y nos empuja vamos a decir que nos empuja aquí y tiramos nuestra defensa cinco daño físico justo cinco vale bien y este en principio pega a distancia uno no nos llega y se mueve para atrás uno que no se mueve vale pues ahí se queda nos toca vamos a ir a por él que tendríamos que mover bueno recuperamos energía uno para entrar en su nodo y otro para ponernos aquí un cubito y vamos a pegar cuatro más uno pues son cinco y uno seis menos tres tres daños le dejamos a ocho siguiente carta vale este nos empuja vamos a decir que nos empuja aquí mira y pega cinco físico dos veces cinco físico dos veces pues cuatro nos entra un daño y lo mismo se movería pero no se mueve cinco físico alcance uno nos llega cinco cinco justos estamos ahí un poco al límite y ahora este salta encima de nosotros y vamos a ponernos aquí y nos empuja y nos hace otros cinco físicos cuatro uff nos vamos a tener que curarnos en breve porque nos pueden dar un susto en cualquier momento vale nos toca recuperamos energía ahora tenemos complicado llegar al otro vamos a pegar a este y nos vamos a curar nos podemos curar con el pergamino vamos a intentar aguantar la poción vamos a hacer uno para atrás gratis gastamos tres de energía uno dos uff es que quitarnos el arma nos quita defensa física cuidado espera no vamos a hacer eso no vamos a hacer eso que la otra vez nos salió mal vamos a teníamos un cubito nos lo quitamos al principio vamos a pegarle por detrás que es el punto débil sería bueno no nos vamos a meter ahí y vamos a pegar sin gastar energía ni nada serían simplemente tres dados más uno y uff no sé si curarme vamos a ver qué pasa a ver qué ha salido aquí son tres más uno cuatro daríamos dos daños se quedaría con trece vale nos curamos aguantamos un poco más vamos a aguantar vamos a ver si aguantamos un poco más siguiente carta a ver el pequeño se mueve uno para atrás no se mueve y pega a distancia dos nos pega de cuatro vale físicos este antes nos hizo dos daños este ataque de mierda vale nada y este se mueve empujando una vez solo vamos a decir que se empuja aquí y nos hace cinco de daño físico uff ahora sí que nos vamos a curar vale punto débil a este lado vale pues pues se empieza a complicar a ver nos toca vamos a hacer uno dos gastando una de energía vamos a gastar dos de energía y potenciar el ataque y ahora nos vamos a curar con la poción sería dado azul dado negro dado negro de la mejora dado negro del punto débil más uno bueno pues no es que sea gran cosa son cinco más uno seis menos dos cuatro daños le dejamos a nueve de vida y gastamos la poción y nos quitamos todo están los dos muy tocados está uno con nueve y otro con ocho de vida pero no matamos a ninguno me da un poco de miedo a lo mejor es que no sé cuál es la mejor estrategia es ir directamente y pasar del otro o ir tocándoles a los dos dejarles muy bajos a los dos luego que se cure y acabar rápido con ellos vamos a ver si podemos hacer eso ir tocando a los dos y cuando a este le quede matar a este primero este lo mejor que le quede poca vida y se cure diez y centrarnos en él porque tenemos este creo que ataca más con magia y nosotros aguantamos mejor magia así que creo que podemos aguantar mejor a este vale nos hemos curado les toca a ellos este ataque a ver se mueve uno hacia la calavera que somos nosotros vale no se mueve y pega cinco a distancia uno no llega vale y este se hace el movimiento este raro se mueve uno para acá empujándonos vamos a decir que nos empuje que nos empuje para aquí atrás y pega hacia adelante así que no nos pega esto si si alguien lo sabe cómo funciona bien yo creo que cuando nos empuja elegimos nosotros a dónde nos empuje entonces si nos empuja se mueve empujándonos para ese lado pues nos ponemos nos ponemos detrás así no nos pilla vale vale vamos a ir a por este ahora que tiene el punto débil está lejísimos y el otro está detrás vamos a por este nos movemos uno que no gastamos energía y no vamos a gastar y vamos a pegarle así esto más uno este ataque si me gusta son 6 más 1 7 menos 2 5 pues pasa de 9 a 4 este está a punto este está a punto de morir a lo mejor en un ataque más le matamos quizás deberíamos tocar más al otro vale siguiente ataque vale este nos tira el rayo y son 5 mágicos tenemos esto y esto 5 vale defendemos perfectamente y este nos empuja bueno se gira nos empuja uno no se mueve y nos pega 6 físicos venga aguanta un daño bueno un daño ya no tenemos la poción tenemos el precamino para curarnos pero bueno sería mejor no cambiarnos porque nos pueden dar un susto con quizás contra el otro puede ser contra este no porque nos pega físicos y quitarnos defensa física no me interesa vale ya nos han pegado los dos creo que voy a ir a por este este tiene el punto débil el pequeño atrás sería hacer 1 2 3 gastar 2 de energía y pegarle con 4 dados negros más 1 vaya mierda pues no le vamos a hacer nada vale no le hacemos nada de nada siguiente ataque el pequeño salta hacia nosotros nos pega vamos a decir que nos aleja aquí así nos alejamos más de este y nos pega 5 daño físico tenemos esto 5 justos bien y el otro pega de 5 a distancia 1 no llega y se aleja y se aleja vale perfecto vamos a ir a por este ya que está aquí tiene el punto débil bueno estaría así le tiene aquí con lo cual gastamos recuperamos 2 hacemos 1 2 gastando 1 y pegamos con nuestros 4 dados negros más 1 vale pues son 5 más 1 6 menos 3 defensa 3 daños le quedamos a 5 está a 5 de vida y a 4 de vida pero cuando matemos al primero se va a curar el otro la mitad de su vida siguiente ataque vale este hace el ataque que nos empuja vamos a decir que nos empuja aquí y pega 5 dos veces físicos primero defendemos segundo 6 no estos son 4 y 2 6 defendemos vale y el otro salta encima de nosotros y nos empuja vamos a nos empuja aquí nos hace 5 vamos a decir que nos empuje aquí al nodo del tipo este nos pega 5 físicos también pues son 6 y 1 7 vale perfecto punto débil está detrás nos toca a nosotros recuperamos una energía y habría que gastar uno gratis uno de energía para ponernos detrás y le pegamos con nuestros 4 dados no quiero matarle a este pero le voy a pegar un golpe pues son 3 más 1 4 menos 3 defensa un daño le quedamos a 4 vamos a ir ya por el grande y vamos a intentar matarle les toca a ellos a ver este se mueve uno para atrás empujando vamos a decir a ver en principio se giraría hacia nosotros nos empujaría pero no se mueve nos pega 4 de daño físico vale 4 de daño físico 4 justos bien y este se mueve dos que se movería uno vamos a decir que se mueva aquí por ejemplo y pega a distancia a no a distancia cero con lo cual no llega porque solo mueve uno mueve al empujar este es un ataque de carga vale si se hubiera movido dos y hubiera llegado aquí nos habría empujado y nos habría hecho 5 vale aguantamos vamos a ir a por él tenemos recuperamos energía tenemos que movernos uno dos tres tres y ponernos detrás de él en la parte trasera con lo cual gastamos dos y le pegamos cuatro dados negros porque ahora sí que estamos en el punto débil más uno le quedan cuatro de vida si le hacemos si sacamos seis le matamos uy que mierda tres más uno cuatro menos dos dos le dejamos a dos de vida y último ataque a ver el pequeño se quiera hacia la calavera se mueve uno no se mueve y pega cinco físicos vale tres cinco seis vale defendemos y el gordo se que se mueve uno para aquí empujándonos vamos a decir que nos empuje aquí bueno es que yo creo que es cuando se mueve cuando empuja no cuando sale pero no me queda muy claro porque si no podríamos decir que nos empuje aquí pero bueno vamos a decir que nos empuje aquí que sería lo más lógico y pega hacia adelante cinco no nos da y nos toca recuperamos energía vamos a matarle venga uno dos gastaríamos uno de energía y vamos a hacer el ataque por su punto débil son tres más uno cuatro menos dos de defensa dos de vida le quedaban se muere conseguimos matarle al gordo vale y nos quedamos solos contra Allstein Allstein pone que cuando muere Smoke se cura diez de vida con lo cual tenía cuatro se pasa a tener catorce y se enfurece estas cartas ya no sirven y hay que coger las suyas de enfurecido para jarlas y a ver qué pasa en principio creo que pega más magia así que tenemos algo más de defensa contra este tiene catorce de vida vamos a ver este está mirando para acá combate final le toca a él a ver qué pasa un ataque mágico se mueve uno bueno se pondría mirando hacia nosotros se mueve uno que no se mueve y pega a distancia unos cinco de daño mágico en principio no llega y esto lo haría tres veces así que entiendo que no se mueve no se mueve no se mueve y no llega pero si no nos habría hecho tres ataques de daño cinco mágicos vale en principio no llega tiene el punto débil detrás con lo cual recuperamos energía y hacemos uno dos gastando uno de energía y no le pagamos por el punto débil obviamente pero bueno le vamos a intentar pegar y hacer algo serían tres dados negros más uno tres más uno cuatro tiene que pensar tres le hacemos un daño le bajamos a 13 le toca a él a ver qué tiene salta encima de nosotros nos empuja vamos a decir que nos empuja aquí seis de daño mágico tenemos esto esto y esto contra magia nos pega seis a ver que la mire bien sí tenemos esto vale perfecto nos sobra pues defendemos no nos hace nada punto débil aquí recuperamos una energía pero vamos a hacer uno dos gastando uno nos vamos a poner en el punto débil y le vamos a pegar cuatro dados negros más uno son cuatro más uno cinco le entrarían dos le quedan once siguiente ataque electric clash alcance uno no se mueve rango infinito y nada pega para todos lados seis de daño mágico pues son tres y tres seis vale perfecto defendemos de momento no nos está entrando daño no tiene punto débil así que le vamos a pegar desde ahí mismo recuperando energía serían tres dados negros más uno dos más uno tres no le hacemos nada siguiente ataque pan seis de daño mágico rango infinito se pone mirando hacia nosotros y nos pega seis de daño mágico pues nos entra uno uno y ahora tiene el punto débil detrás con lo cual habría que hacer uno dos movimientos gastar uno de energía y pegarle vamos a pegar con nuestros cuatro dados sin gastar energía en potencia de ataque más uno son cuatro y uno cinco menos tres dos le quedan nueve vale y último ataque suyo la verdad es que no me acuerdo que hace siete daño mágico se mueve dos empujando entiendo que se gira nos empuja y se movería uno nos empuja y pegar rango uno siete daño mágico este podría hacernos mucho daño si nos sale mal la tirada siete daño mágico vale ha salido bien son cinco seis siete perfecto pues perfecto no nos hace nada vale nos toca a ver el punto débil le tiene detrás con lo cual uno dos tres habría que gastar dos de energía vamos a hacerlo y pegamos nuestros cuatro dados vamos a intentar acabar con el rápido porque nos puede dar un buen susto en algún momento vale este sí que es un ataque bueno son seis más uno siete menos tres cuatro le quedan cinco de vida le toca a él primer ataque vale pues es el que nos empuja bueno se nos pone mirando nos empuja y nos pega tres veces magia de cinco vale bueno pues tres ataques de magia de cinco primero primero defendemos segundo justo defendemos tercero defendemos punto débil detrás voy a recuperar energía y me voy a poner aquí delante mínimamente y le voy a pegar así sin sin moverme más uno bien son cinco y uno seis serían tres daños le quedan dos de vida creo que le vamos a matar el siguiente ataque pero a ver a qué tal vale salta encima de nosotros nos empuja y nos pega a distancia uno seis de magia pues cogemos nuestros dados seis de magia pues justo seis defendemos así que no nos hace daño punto débil aquí con lo cual movemos uno dos gastando uno de energía espera que se me ha caído el suelo y si no le voy a perder bueno luego le busco porque no le estoy viendo bueno y le pegamos y puede ser el ataque final hay que hacerle dos de daño esto más uno pues son cuatro seis más uno siete menos tres de defensa son cuatro y se muere pues cae Orstein y derrotados todos los jefes de la caja básica vamos a ver sus objetos y a ver que si nos sirve algo que es difícil que nos sirva tenemos aquí una armadura que nos da defensa azul y negro azul y negro una mejora es peor que la nuestra no nos interesa la venderemos esta lanza 27 de fuerza tenemos 27 de fe tenemos y esta parece interesante parece que hace mucho daño lo que pasa es que solo tiene una mejora puede ser interesante esta arma la voy a dejar por aquí y aquí hay otra arma el hacha de Smao esta es a dos manos pega muchísimo pero no da defensa es tochísimo esto pero pero es que no nos interesa llevar esto fijaros pega dos naranjas y dos azules con una mejora o sea pega muchísimo pero te quita todas las defensas no llevarías escudo y tal pero reventarías además cada vez que pegas te curas uno de salud muy tocho pero gasta 6 de energía hacer ataque tocho es una locura este arma creo que estas dos las vamos a vender con lo cual ganamos dos almas y esta me la voy a pensar porque puede ser interesante porque es a una mano nos quitaría uno de defensa física perderíamos perderíamos una defensa física y una mejora que es la de más uno al daño o la del dado pero a cambio ganamos daño porque distancia porque no tenemos que ponernos pero vamos a distancia a uno y cambiamos nuestro ataque a ataques mágicos no sé creo que me la voy a quedar porque además la nuestra congela la voy a vender y me quito con problemas tenemos un alma más le hemos matado a la primera con lo cual serían seis almas más tenemos once almas y ya vamos a empezar el siguiente día a jugar con bosses que no son de la caja básica que son de expansiones así que y de hecho nunca he jugado contra ellos nunca nunca me he enfrentado a los siguientes bosses así que vamos a ver qué tal porque no tengo ni idea de cómo funcionan de los duros que son y les vamos a ir viendo un poco entre todos así que nada nos vemos en próximos vídeos hasta luego